Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira el perro que es chulo. Le echamos el conejo al perro. Gracias por ver el video. Cuidado coche. 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 Sí. Cuidado coche. Porque le dije que yo no te lo compré Pero que si fuera allí Tenía que coger la perla Entonces aquí Aquí me iba a hacer la perla Mucha gente Aquí Hay más cazas en este camino Que el Cazatur Un conejo, un buitre No sé qué demás hay visto ¿Era un buitre? ¿No quería ir? Por lo menos De la envergadura De la rata y todo que hay Y todo Que me he tirado ahí dos horas y me he llegado casi tres Y ahora tengo un mapa Que le voy a decir que me dé lo que quiera A ver, le voy a decir que me dé lo que quiera Dame lo que quiera Una clínica que es más buena A ver 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 Gracias.